La ciudad de México Ahorra, ¿eh? Ahorra, ¿eh? Pero gírate un poco hacia acá ¡Vámonos, niños! Oye, Don Sanfón de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no ¡Sí! Ay, que me derrito por caer Robando cuesta abajo al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo poco a poco Mirarte y no tenerte, me está volviendo loco ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más De la miel que me envenena de pasión Oye el pum 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 de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye el pum 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más Lo que llevas dentro Ay, eres pecado y es mortal Pero morir no importa si te veo al despertar Ay, demasiado fuego para andar Pidiendo dar batalla y yo a punto de estallar ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más De la miel que me envenena de pasión Oye el pum 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 de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye el pum 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas dentro Al menos dame una mirada Una señal, una palabra Tú sabes bien que donde estés Aquí te espero Y ya no hay noche sin tus ojos Y ya no hay fuerza sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor El pum 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 es un tema bastante dañero Que se puede disfrutar Sobre todo por la fusión que tiene Es un tema rockero, latino Pero bueno, tiene muchísima fusión De batucada brasileña Y también por ejemplo Tiene muchísimas cosas españolas Tiene muchísimos metales, latinos En fin, es un tema muy fusionado Pero que es un acento muy duro Es un rock para bailar y para sentir Ay, que me derrito por caer Rodando cuesta abajo Al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo poco a poco Mirarte y no tenerte Me está volviendo loco ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más De la miel que me envenena De pasión Oye el pum 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 de mi corazón Ven y dime tú No me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye el pum 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más Pero lo que llevas dentro Oye el pum 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 de mi corazón Oye el pum pum de mi corazón Oye el pum pum de mi corazón Oye el pum pum de mi corazón Y yo a punto de estallar Y yo a punto de estallar ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más De la miel que me envenena De la miel que me envenena De pasión Oye el pum 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 de mi corazón Ven y dime tú Ven y dime tú No me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye el pum 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas dentro Al menos dame una mirada Una señal Una palabra Tú sabes bien que donde estés Aquí te espero Y ya no hay noche sin tus ojos Y ya no hay fuerza sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor Dale a mi madre un beso muy grande Venga ¿Qué tal? Mamá tú eres el paraíso ¡Vale! Ay Eres pecado y es mortal Pero morir no importa Si te veo al despertar Ay Demasiado fuego para andar Pidiendo garbata ya Y yo a punto de estallar ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más De la miel que me envenena De pasión Oye el pum 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 de mi corazón Ven y dime tú No me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye el pum 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas dentro No menos dame una mirada Una señal Una palabra Tú sabes bien que donde estés Aquí te espero Y ya no hay noche sin tus ojos Y ya no hay cuerdas sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor Hola que tal Soy David Y bueno me encuentro en Venezuela Grabando mi segundo videoclip Y no se me he enterado De todo lo que ha pasado en España Con los tres trenes Y de aquí me han dado un beso Y no sé Que nosotros también desde aquí Desde Venezuela Encendemos una velita Para todos ellos Un besazo muy fuerte O que haremos mucho